Gracias. Otro hecho que queremos destacar. Y hemos querido recibiros a todos los que habéis participado, a los profesores. La Universidad de Provincial de Cultura Clásica ha recaído en Carmen García, alumna del Colegio de Anuncias de San Andrés de Rabanedo León, por el trabajo La Vestimenta Romana. Gracias. 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 Gracias.